¡Tri-ti-ti! ¡Pon-pon! ¡Ri-ki-ki! ¡Pon-pon! Tamarito seco, se le caen las hojas Agua derramada, no hay que la recoja Tamarito seco, se le caen las hojas Agua derramada, no hay que la recoja Ventana sobre ventana, sobre ventana una flor Sobre la flor Nicolása, sobre Nicolása el flor Tamarito seco, se le caen las hojas Agua derramada, no hay que la recoja Yo no soy de por aquí, yo soy de tierra murera No te canta el chaparril, que dice la sirena Tamarito seco, se le caen las hojas Agua derramada, no hay que la recoja Y la puerta de tu casa, me tiene entendida un velo No te dice que me voy, si me dice ya no puedo Tamarito seco, se le caen las hojas Agua derramada, no hay que la recoja